Música Buenas noches René ¿Cómo estás? ¿Cómo haces Tony? Miren por un hot dog ¿Qué tienes? Roja italiana y roja mexicana Me han embutido todo lo demás ¿Qué ingredientes tiene la roja mexicana? Lleva carne de cerdo Lleva chile, guajillo, hachi Regado, tostado Pimienta, pimientón, grado y canela Ah, pues quiero una roja mexicana Ok ¿Qué le vas a poner? Chucrut ¿Cómo? Chucrut ¿Qué es el chucrut? La chucrut es una ensalada De col fermentada ¿Y de lemón? Quisado Quisado Mate Perdón, cebolla, ajo De la que... ¿Y esto? Mostaza dulce Conocimiento Son casi las diez y media de la noche Pero... Estoy un poco cansado Pero voy a sacar a pasear a los perros Porque... Les hace falta Están un poco desesperados No han salido un... Un ratillo El marco Va a comer No han salido Seguro Verón El marco El marco